¡Qué guajes! Hoy estamos con unos ilustres. Son los máster que hoy nos van a sufrir. Aquí tenemos a Álvaro y a Jorge de TrackMTV. El podcast yo creo que lo escuchamos todo Dios. Y ojito, que dejamos en la descripción el canal de YouTube que tienen, que hay una calidad... Vamos, me río yo, os miráis en la boca James Cameron. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Dónde aquí no me voy? Pues acaban de venir aquí a Asturias, estamos aquí en Tuña, donde acaban de preparar una zona para bajadas y pandureros y cosas de estas. Entonces estos hombres vienen a dar sentido a nuestra vida y a llevarnos al lado oscuro, no lo sabemos. Así que nada, bienvenidos y contarnos un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Aquí en Gravity Zone, en Tuña. Oye, yo debo decir que tenía muchas ganas de venir a Asturias porque llevo muchos años veraneando aquí y siempre decía, ahí tiene que haber algo, tiene que haber algo ahí en esa montaña, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y al final hemos venido y, joder, viene. Yo siempre pensaba, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Porque digo, esto es tan empinado que ahí no puede haber nada. Pero la verdad es que sí, que el centro este de Gravity Zone mola, está guapísimo y, bueno, están ahí ahora desarrollándolo con una asociación de empresarios, les está ayudando y apoyando el ayuntamiento de Tineo y, bueno, tienen un proyecto muy bonito. La verdad es que les deseamos mucha suerte y ojalá y cada vez venga más gente porque, bueno, con lo que nos contaron ayer, les hace falta que venga aquí turismo porque está la cosa. Un sector de mucha pasta, además. Se ha despoblado. Para quien no conoce la zona, esto es la Asturias profunda, profunda, profunda. Y aquí, pues eso, estas cosas son las que le tienen que dar de vida a los pueblos y sacarnos a todos un poco de las urbes, ¿no? Sí, señor. Bueno, en ello consiste el turismo rural. Desde Oviedo has tardado una hora, yo desde Aviles también una hora en coche. Desde Madrid, pues te tardas seis horas. Pero es que lo que quieres es subir. O bajar. Huir. Ah, huir. Huir y bajar, ¿eh? Bueno, y bajar. Vamos a subir, porque aquí no hay otra manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos han estado aquí un poquitín poniendo a punto las dos nuevas Neuron. La verdad, pepinazos de bicis. Guapísimas. Teníamos problemas con las suspensiones traseras porque no sabíamos muy bien cómo... Bueno, somos dos desgraciados, pues como en todo, desde siempre. Con el tema de la Lux, a mí me fue bien a ojímetro, pero yo según me baja del coche, conozco a todos los tíos, le digo, ojímetro, me pegaron dos guantazos, me han puesto en mi sitio. Las tenemos ya bien listas. Vienen con Eagle, 30 adelante. 30 adelante, porque los cintureros son muy flojos. 30 adelante, Fox delante y detrás, 130 milímetros, 120 milímetros. El sillín no me gusta, como siempre es duro para mi culo. Tija telescópica, que suele ser de 150 milímetros. Las ruedas vienen con Forecaster. Sí, señor, y las ruedas para los pequeños de talla S vienen en 27 y medio en vez de 29. Y nada, a ver, ¿esta bici para qué es? Son unos calcetines tope gama, tope guapas. Con esto te da 10 vatios, así, y te da permiso para cuando adelantes a la peña hacerles así. Yo cuando he pinchado por ahí, siempre pasa a uno que te pregunta, ¿necesitas algo? Sí, un par de piernas nuevas. Hombre, a lo mejor si estás competiendo contra el Chenique. Bueno, vamos a centrarnos un poco. ¿Qué vamos a hacer hoy? Parece que es una rutilla de unos 17 kilómetros. Y 900 metros. Subida tranquilina por pista, carretera y tal. Y bajada, salve ese quien pueda. Bueno, es una bajada, la segunda parte que nosotros la hicimos ayer, es una bajada no muy empinada, ¿vale? Sí tiene zonas bastante estrechas y que hay que ir culebrando un poquillo y tal, pero está bien. Vamos a, en esta primera toma de contacto, vamos a meter por un sitio no tan así, que hay sitios aquí así, que ya lo catamos ayer y tal. Pero la idea hoy es, pues, ganar una serie de movimientos, aprender un poco a moverse más, donde tengo que presionar, aprender a controlar la bici más con los pies que con las manos y... Eso es importante, ¿eh? Etcétera. El otro día que bajamos la clavículas, solventemente, más o menos. Con la clavícula entera. Estrenando bici y tal, hace dos días. Yo me veo, simplemente tengo un problema, por ejemplo, en Riaño, el año pasado, preparando la competición de la Cataluña de Air Race, parece que aquí un subnormal. Había unas S bajando ahí una montaña y tal, muy complicado, un empino aquello, y entonces yo, cuando es derrapar para la derecha, mover la bici como dices tú, con los pies, perfecto, porque yo soy diestro, me metieron los goles en la escuadra, que la peña se levantaba en los del new team. Pero para la izquierda no soy capaz, tío. Me veo que me voy para el barranco. Entonces, eso... Bueno, es normal eso, ¿eh? Sí, sí, seguro. Es más fácil girar para el lado del que tú eres, digamos, diestro. Claro. Pero bueno, al final es como todo, práctica. O sea, si también puedes girar igual a... Ya, ya, ya. Sí, sí, yo es algo que me quiero sacar de... Quiero ganar hoy. A izquierdas. Hoy no vas a salir Macasquilete. Sí, tenías hecho ilusiones. Ah, no. Hombre, me había hecho ilusiones. Yo, hoy vamos a dar una... Tengo 14 escaleras. Que luego tienes que trabajar. A la de casa tengo 14 escaleras que yo he contado por la tarde cuando llegué con la bici saltarlas. Llevan más deberes que... Pero bueno. Bueno, pues como cuando aprendes guitarra. Bueno, vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo y como os decía antes, que nos trate como a niños que le acaben de quitar los rodines porque estamos en ese nivel. Vale. Así que poco a poco y... El nivel de odio que tenemos que estar generando en los endureros es flipante porque dos mongolinos como nosotros con este pedazo de pepinos de bicis... Estas bicis... Estos instructores... Estas bicis son de enduro, ¿no? Entiendo que esto es all mountain, ¿no? No, son bicis de trail. O trail. Vale, ¿y diferencias entre trail, all mountain y enduro? Básicamente son las geometrías de los cuadros y los recorridos de las suspensiones. Cuanto más endureras o cuanto más extremas son, pues all mountain, que sería el siguiente paso, que sería... Pues en el caso de Canyon es la Spectral, que es una bici de all mountain, pues tienen más lanzado el ángulo de dirección, cambia también el ángulo del tubo del sillín y el recorrido de las suspensiones, que en estas son 120, ¿no? 130, pues pasan a 150, 160 algunas y ya si nos metemos en enduro, pues todavía más agresivos. Son bicis con más... una geometría todavía más lanzada que la all mountain, a lo mejor 65, 66 grados en el ángulo de dirección. Ahora, porque la Exit ¿cuánto tiene aquí? 69 grados o así, ¿no? Esta tendrá 68 grados, pesa 9 kilos, ¿qué más da? Y la horquilla es negra. Esta tendrá, tiene la horquilla con barras de 34, que eso te da rigidez, la barra tiene 34 milímetros de radio, te da rigidez, pero no te pesa mucho, pero por ejemplo la bici que tiene Jorge, las barras son de 35, de 36, como la Fox 36, que es de 36, claro, pesa más. Ah, es una motocicleta que tienes que empujar a tanto pedal. Sí, más o menos. Y luego, pues lo más importante es el ángulo de la dirección. Sí, eso nos lo comentaron en algunos colegas. Mientras más adelante va, ¿por qué? Porque cuando vas en el rally, vas más en llano, vas subiendo, tienes que... cuando vas subiendo, si tienes un ángulo muy lanzado, la bici se te empieza a levantar mucho, ¿no? Sí, se encabritaba, ¿no? Sí, se encabrita, tal. En cambio, ya cuando vas bajando, si llevas el ángulo muy menos lanzado, en realidad la horquilla se te va como metiendo, así... En cambio, con el ángulo más lanzado, aunque vaya empinado, sigue yendo la horquilla... Yo, 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 le he entendido. Sí, sí. Y nos estamos liando, así que vamos a tirar para arriba, que si no, se nos echa la comida encima ya. Vamos. Vamos.